Monster High los vuelve a recibir. Es tarde. Es que fui por un Lea Migue. Hola, soy yo, Lea Migue. Grito. Déjala saludar. ¡Hit! Sin flamas. Te dije que no quería fuego. Sí, señor. ¡Este va a ser el mejor año del mundo! Monster High, te extrañé. ¿Quién es ella? Dora Lightstripe. ¡Monstruos criaturas con colmillos! ¿A quién atacaron las brujas en Francia? No tienes idea de lo doloroso que fue esto. Monster High cambió, Thor. Ahora es mejor. ¿Qué? Vinieron buscando matar a Draculaura. Yo te lo dije. Es muy peligroso allá afuera. ¿Por qué debes ir tú sola? Soy humano. Es mi trabajo. Esperen aquí, ¿sí? Les dije que me esperaran. Por eso los disfraces. Las gafas no son un disfraz. ¿Entienden el plan? Estoy nervioso. ¿Está nervioso? Si ahora trabajamos juntos, pondríamos fin a la guerra. Todos los monstruos te buscarán. ¡Draculaura! ¡Se acabó el tiempo! ¡No! ¡Claudia! ¡Franquí! Mis amigas me necesitan. Y yo las necesito. No. 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 No.